hoy top 5 rd hace un momentico especial un segmento para entrevés mujer para que a ustedes los padres que están en casa que muchas veces se preguntan y que le voy a poner en la televisión a los muchachos que yo voy a buscar en youtube para que ellos puedan ver hoy te traigo cinco recomendaciones de series animadas que puedes ver con los más chiquitos aprender con ellos pero también disfrutar la primera recomendación es blue y si te estás perdiendo esta animación en disney pero también en otras plataformas es lo más interesante que puedas ver en estos momentos con los más pequeñitos de casa es una animación que se recomienda para los de edad preescolar y se resalta especialmente por las travesuras que hace blue y que es una perrita blue healer que con su hermanito bingo hacen de todo en su barrio pero claro son travesuras buenas de las cuales vamos a aprender muchísimas actividades para disfrutar en familia se resalta también de esta animación el carácter positivo que tiene el padre ya que aunque es un perrito que muchas veces es un poquito bravucón tiene unos valores de amoroso apegado un padre siempre atento con sus más pequeñitos y eso es lo mejor que vas a disfrutar en esta serie blue y que es la primera recomendación la segunda recomendación es lucas de spider o lucas la araña es una animación que vas a encontrar gratuita en youtube y es el perfecto ejemplo de cómo una animación a través de un proyecto personal se convierte en algo que millones y millones de personas pueden seguir imagínate que trabajas en el área audiovisual y que de repente quieres crear una animación pero tienes un animalito que no a todo el mundo les gusta imagínate quién te dirá que su animal favorito es una araña es difícil de creer sin embargo es tan tierna la representación de lucas la araña que ha ganado millones de suscriptores alrededor de todo el mundo y claro la voz que interpreta al pequeño lucas es la cosa más adorable que puedas ver así que no te lo pierdas está gratis en youtube y puedes disfrutarlo también con los más pequeños y claro practicar el inglés que es algo muy importante la tercera recomendación viene desde el reino unido se llama sara y el pato algo sencillo imagínate que es una pequeña niña que tiene por acompañante no un perrito no un gatito sino más bien un pato con la cual desarrolla toda una serie de actividades está muy enfocada esta serie para que los más pequeños puedan aprender a resolver problemas y circunstancias de su día a día a través de la imaginación y también la compañía o la importancia también de la amistad sara y el pato también puedes encontrarla tanto en inglés como en español gratis en youtube la cuarta recomendación es una ya para los más grandes hitos y te presento a segurito este es un perfecto ejemplo de cómo una empresa chilena ha podido sacar adelante lo que al inicialmente fue su mascota una mascota de una empresa representativa y como ésta se ha vuelto la referencia para todos los consejos de vida consejos prácticos también que puedas utilizar en familia tratan diversos temas desde cómo poder arreglar una llave en casa desde cómo poder tomar un autobús de manera correcta cuáles son las normas de convivencia que necesitamos en el día a día pero también han incluido un espacio para la salud mental importantísimo para poder tratar estos temas ya con nuestros niños alrededor de los nueve años en adelante aparte que el humor que manejan es bastante pícaro así que yo te recomiendo que puedas ver esta serie junto a los más pequeños y aprender de todo un mundo de manera segura con segurito la última recomendación en este top 5 rd es en pocas palabras o culgestad es de una productora española y es uno de los canales informativos y animados más importantes también de youtube puedes observarlo en español en inglés o en otros idiomas y este va a tratar temas de filosofía de ciencia de biología de cultura general también de salud mental e incluso filosóficos es un canal orientado justamente para que con la animación se puedan tratar temas que pueden resultar a veces un poco complejos pero a la vez interesantes orientado para los chicos ya a partir de los 10 años puede ser una excelente opción para que los padres se sienten con los más pequeños de casa y así discutir de estos temas que tal vez en la escuela deban reforzarse o que puedan encontrarse tal vez un poquito más aburridos por eso te lo dejo aquí la recomendación en pocas palabras culgestad recuerda que estas ciertas recomendaciones las puedes ver también en el canal de top 5 rd